Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. En esta ocasión, y utilizando el entorno gráfico, vamos a hacer que esta máquina utilice los servicios mundiales del sistema de tiempo para que siempre tenga la hora internacional, la hora mundial actualizada a cada momento. Para ello, hay una herramienta que se llama ntp.org, que es el Network Time Protocol. Es un protocolo que lo que hace es que todos aquellos ordenadores que se conecten al pool de servidores de tiempo estén sincronizados entre sí con la hora del reloj atómico que creo que está en Bruselas. Es decir, da la hora exacta mundial. Como en otros clientes he tenido varias incidencias de este tipo, porque el AS400 hace caso de su reloj y utiliza una pila para mantener la hora del sistema. Pero como todo, hay servidores que cada uno tiene su pila y cada uno tiene su hora. Y al final es muy difícil tener un sistema que organice toda la hora del sistema en la misma empresa. Y esto ocasiona problemas, por ejemplo, si un AS400 interactúa con un servidor Windows y la hora no es correcta, porque a nivel transaccional una conexión ODBC que se registra en una transacción dentro del Windows puede tener una hora diferente que la hora del AS400. Para evitar esto, lo que vamos a hacer en este vídeo es explicar vía entorno gráfico cómo sincronizar nuestro AS400 con los servidores mundiales ntp y así tener siempre la hora exacta. Para ello, lo primero que tenemos que mirar es, tenemos que abrir una página web que es www.ntppool.org en el cual te está diciendo cómo utilizar el pool para que tu AS400 se conecte a él. Y lo que hay que hacer realmente es tomar nota de estos servidores. 0.pool.np.org, 1.pool.ntp.org, 2.pool y así sucesivamente. Estos son servidores que están puestos en modo alta disponibilidad, por lo que si uno deja de funcionar, el otro adquiriría el control. Y de esta forma, lo que le vamos a decir a la AS400 es que haga uso de estos servidores para que su hora se sincronice con la hora mundial. Bien, obviamente, creo que si habéis llegado hasta aquí os habéis tenido que dar cuenta de que la AS400 debe tener acceso a internet para poder configurar estos pools. Si no, el AS400 no puede conectarse al exterior para sacar los datos de dichos pools. Para ello, vamos a entrar en nuestro entorno gráfico y vamos a comprobar que realmente no tenemos problemas de acceso al exterior. Bien, ya estamos dentro de la máquina. Entonces, lo primero que vamos a comprobar es si la máquina accede al exterior. Para eso, vamos a comprobar si tenemos una puerta de enlace por defecto y los servidores DNS están apuntando a donde deben de apuntar. Por ello, nos vamos aquí a la red, nos vamos a configuraciones de TCPIP, IPv4, rutas IPv4, para ver si tenemos alguna ruta que esté creada o no la tenemos que crear. Y aquí está nuestra ruta por omisión, que es 192.168.1.1. Esta es nuestra gateway, nuestra puerta de enlace que sale al exterior. Y luego aquí, en todas las tareas, si hacemos en TCPIP Configuration, hay una opción que pone Work with Ping. Si damos aquí, nos tiene que salir un mensaje para hacer ping a una máquina. Lo que vamos a hacer es conectarnos a esta máquina, 0.pull.ntp.org, y si resulta, le dará con un control C, y si resulta que devuelve señal, significa que este S400 tiene acceso al exterior. Entonces, vamos a darle control V, porque si llegamos a este servidor, entonces podemos continuar con nuestra configuración. Realizar ping. ping, efectivamente, nos ha dado resultados. Es decir, esta máquina puede acceder a este servidor. Entonces, esto ya no nos impide en absoluto poder configurar ahora mismo el servidor horario cliente NTP del S400 para que se sincronice con los servidores mundiales. Para ello, vamos a hacer una prueba. Vamos a abrir una emulación. Y vamos a entrar a esta misma máquina para comprobar qué hora es la que tenemos. Es muy sencillo. Si hacemos un Work a CT Job y hacemos un F10, podemos ver exactamente que ahora mismo aquí la hora parece que son las 18 y 50. Aunque veis que aquí abajo son las 18 y 48. Entonces, si nosotros configuramos el cliente NTP, estos dos minutos que están adelantados, el S400, deberían de volver a ponerse en la hora mundial. Porque este, las 18 y 49 en este caso, sí es la hora mundial. Por tanto, volvemos a nuestra herramienta y desde aquí cerramos esta pestaña, cerramos esta pestaña también y nos vamos a la parte de servidores de red, servidores TCP y IP. Y aquí buscamos el servidor SNTP, que es el Simple Network Time Protocol Service. Si le damos aquí y le damos a acciones propiedades, podemos iniciar el asistente de configuración. Bien, aquí nos dice qué servicios queremos que se inician cuando el TCP y IP se inicie. Pues en un momento el cliente. Luego, porque podríamos hacer que este servidor, que este AS400, una vez que tenga el cliente horario definido, hacer que el resto de ordenadores que pertenecen a la red que está conectada al AS400, utilicen el AS400 como servidor horario de esa red. Pero bueno, eso será otra historia. Lo siguiente, damos aquí a client y configuramos la parte cliente. Bien, aquí nos pregunta hacer un log de actividad, es decir, solo queremos decir que cuando haya que ajustar la hora que nos dé un mensaje. Aquí le decimos que el cliente es SNTP y aquí en los timing servers no hay ninguno definido, así que añadimos uno. ¿Cuál añadimos? Pues el que tenemos, control V, este. Vamos a añadir otro más, porque creo que se puede añadir hasta un máximo de tres. Entonces nos venimos de nuevo a la página web, elegimos el 1, copiamos este valor, volvemos al servidor, hacemos ADD, metemos aquí el segundo, ya tenemos dos y ahora volvemos de nuevo a la página, elegimos el tercero y con esto ya tenemos hasta tres máquinas para consultar en caso de que una de ellas falle. Aquí te está diciendo que cada 60 minutos va a hacer una interrogación a estos tres servidores para comprobar si la hora que tiene la máquina se corresponde con la hora del sistema. Y luego aquí te está diciendo que un mínimo ajuste serían 20 milisegundos y un ajuste máximo de 20 minutos. Es decir, significa que si nuestra hora excede los 20 minutos de tiempo no ajusta, porque igual es que significa que la hora está puesta mal a drede. Por otra parte, no va a ajustar nada si la diferencia entre la hora de la S400 y la hora mundial no excede los 20 milisegundos. Y aquí el ajuste máximo significa que puede ajustar de 1 hasta 1200 segundos para que vaya restando segundos o sumando segundos en función de si la hora de la S400 está adelantada con respecto al servidor horario o está retrasada con respecto al servidor horario. Dicho lo cual, si hacemos ya aquí a aceptar, tenemos configurado la máquina. Vamos a dejar estos valores por defecto. Bien, aquí está el SNTP y está detenido. Antes de lanzarlo, vamos a comprobar que realmente son 18.55 y aquí son 18.53. Es decir, el S400 está a dos minutos adelantado con respecto al sistema. Entonces volvemos a la página esta y seleccionando SNTP, le damos acciones, iniciar, cliente. En este momento se está lanzando el proceso de SNTP. Bien, aquí ya se puede ver que está iniciado y si venimos aquí vais a ver cómo veis que los segundos van más lento. Es porque está haciendo que la máquina alcance al servidor mundial que es este. Fijaos, un segundo de la máquina equivale más o menos a dos segundos en la vida real. Por lo tanto, en cuestión de dos minutos, la hora del S400 debería de coincidir con la hora del sistema. Si fuera al revés y el S400 tendría la hora retrasada, los segundos saldrían mucho más rápidos. Podemos comprobar si tenemos algún mensaje aquí. Ves, efectivamente, nos ha creado un log en el interior de este fichero. Nos dirá si realmente el SNTP está marcando la anotación correcta de la petición de hora con los servidores mundiales. Ya está, menos de un minuto. Mira, ya está, 58 también. Entonces, en nada, estos segundos empezarán a ir como tienen que ir. Ya está. En estos momentos, el S400 acaba de alcanzar el umbral con la hora mundial y ahora tenemos la máquina perfectamente sincronizada con el famoso reloj atómico que está en Bélgica. Y nada más. Esto ha sido todo. Así de fácil se configura un sistema de protocolo de tiempo, el NTP. NTP es únicamente coger los pools, los servidores de tiempo que son mundiales, crear un cliente NTP en el S400 y activarlo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a me gusta, suscribiros al canal y, como siempre, si tenéis comentarios o cualquier inquietud, estaré encantado de poder solucionárosla. Gracias. 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 Gracias.